Es un gusto para mí estar nuevamente en la ciudad de Monterrey, en este estupendo recinto para comentar datos relevantes de lo que ya se ha consolidado como la semana de la manufactura y que la celebramos con el vigésimo segundo año de Expo Manufactura. Hace un año, dentro de un ambiente de incertidumbre, llevamos a cabo uno de los expomanufacturas más exitosos y este año nos reunimos nuevamente, pero con mucho más claridad, confiados con la vocación en manufactura de alta calidad en México, todos ustedes harán de este evento aún uno más exitoso. En términos generales, tenemos por delante un año por de más interesante, que también dentro del continuo cambio representará mayores oportunidades si sabemos trabajar en equipo y aprovechamos la experiencia, la diferencia de la industria manufacturera mexicana a nivel mundial. Por ello, en esta edición, Expo Manufactura despliega diversos pabellones y áreas especializadas para todas las industrias. Por primera vez, se suman a este robusto evento EMTS, Experiencia para Manufactura, Tecnología y Soluciones, también las áreas de Automation and Robotics, Manufactura Aditiva, 3M Medical Manufacturing en México y Manufacturas Plásticas. Esta feria tiene una larga historia y una reputación importante. Las cifras son evidentes. Este año, 30 compañías estadounidenses están participando como parte del pabellón organizado por el consulado, comparadas con 18 en el año pasado. Entre enero y noviembre de 2017, el comercio bilateral de bienes alcanzó aproximadamente 512 mil millones de dólares, un incremento de 6% comparado al año anterior. Este representa 1.53 mil millones que cruzan la frontera cada día. Y las negociaciones para modernizar el TLCAN continúan. Hemos visto avances, pero aún quedó mucho por hacer. Ferias como Expo Manufactura sirven para fortalecer todavía más los lazos de amistad y comercio entre los Estados Unidos y México. Para CAINTRA es un privilegio participar con EJ Krauss y Tarsus en la realización de una edición más de Expo Manufactura, exposición que busca atraer las últimas tendencias en procesos y herramientas para la industria. Actualmente la manufactura atraviesa por una revolución, conformada por grandes cambios que están modificando la forma de producir, distribuir y consumir productos. La industria 4.0 es ya una realidad en las instalaciones de grandes empresas en países avanzados, donde los procesos automatizados, el uso de Big Data o el Internet de las Cosas es lo acostumbrado día a día. En México y principalmente en Nuevo León, esta tendencia ya comienza a adaptarse y esperamos en poco tiempo que la industria del Estado sea reconocida como uno de los principales polos de manufactura 4.0. Para ello requerimos que eventos como Expo Manufactura sigan realizándose y que muestren a los industriales la maquinaria y equipos que impulsará su productividad. Gracias. Gracias por ver el video.